Hola, yo me llamo Destiny y ya me conocen bien, yo voy a cantar hoy una canción que se llama Despacito de Luis Fonsi de Rienki Ya lo conocen, algunos Por favor dale like a este video, comenten y suscríbete a mi canal por favor, gracias, espero que les guste Si, sabes que ya llevo un reto mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más en lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberito Eso de tu cuerpo todo un malo estricto Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobreplazar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, me gusté dándolo, dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que Sabeba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor de ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Ve que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un malo escrito Quiero ser tu ritmo Tienes feliz en mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Y déjame sobrepasar tus tomas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Bailo, 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 bailo Pasito a pasito Pasito Trabes a besito Nos vamos pegando Poquito a poquito Pasito Trabes a besito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y que olvides tu apellido Despacito Trabes a besito Trabes a besito Gracias.